Cambiamos de tema, visitamos el hogar de niños, divina misericordia de Jesús. Dialogamos con el presidente de la comisión, Eugenio Yuderque. Por supuesto, en este proceso de aislamiento obligatorio, tuvieron que postergar la convocatoria a asamblea y están con algunas dificultades. Sin embargo, continúan recibiendo niños. Aunque usted no lo crea, fueron abandonados un bebé y dos pequeños de corta edad en la localidad de Carahuatay, en estos momentos están en el hogar de niños. Uno de ellos, uno de los pequeños, con un claro problema psicológico porque no entiende lo que está ocurriendo. Aunque parezca mentira, esta realidad se vive en la provincia de Misiones y aquí cerca, a poco más de 11 kilómetros en Carahuatay. Ahora los integrantes de la comisión están cuidando a los pequeños, por supuesto con mucho esfuerzo. Este es uno de los temas que abordamos con Eugenio Yuderque. Sí, la situación se complicó, tal, así que ni siquiera podemos hacer reunión de comisión directiva. O sea, nos comunicamos vía WhatsApp por algunas cuestiones importantes para que todos estén enterados. Pero esa es una cuestión que complica porque uno trabaja con una comisión directiva. No tiene que recaer todo sobre el presidente, que a veces es difícil porque uno tiene que tomar decisiones. Bueno, pero una de las decisiones es que se prohibieron por ahora las visitas. Y lamentablemente es algo que le afecta psicológicamente a los chicos porque hay siempre por ahí parientes que vienen a visitar los que están o a algunas otras personas de la sociedad que por ahí traen un regalito, golosinas, en fin. Y bueno, se les tuvo que decir que no, no es cierto. Y la gente lo entiende, por supuesto, pero para los chicos es una situación por ahí no grata, ¿no? Pero dentro de todo, gracias a Dios, en salud están todos bien. Inclusive bien entraron dos chicos de Carahuatay que los padres lo abandonaron. Un bebé de tres meses y un varoncito de tres años y ocho meses. Y se nota psicológicamente que por lo menos el varoncito está mal psicológicamente porque casi que no habla, ¿no? O sea, eso implica y evidencia la falta de paternidad, ¿no es cierto? Responsable, que es una de las cosas que creo que habría que trabajar mucho más en la sociedad que aquellos que van a traer hijos al mundo se hagan responsables de sus actos, ¿no es cierto? O sea, falta paternidad responsable. Gracias a Dios también el predio de hogares grandes va de una calle a la otra, ¿no? Y hemos hecho arreglo de los juegos y tienen sus juegos en condiciones. Inclusive habíamos encaminado ya antes de esto una canchita de fútbol. Bueno, Schultz no está haciendo los arcos. No sé si ya se colocó, pero estos días se iba a colocar como para que se entretengan un poco más. Este, y bueno, el hogar así está en condiciones, el edificio se hicieron pintura adentro, afuera, montones de arreglos. Así que en ese sentido están cómodos, ¿no es cierto? ¿Cómo están con respecto a la situación económica para poder sostener la alimentación de los chicos? Sí, la situación económica también se puso más difícil porque tenemos un subsidio per cápita de parte de Defensoría de la provincia, pero cada año hay que renovar toda la documentación. Entonces nos reclamaron, y como no se puede hacer nada en esto, por lo menos ahora es más flexible un poco, pero al principio no, le dijimos ver que no, por un montón de documentación que piden, hasta el acta constitutivo del hogar, que es del año 89, a veces hay cosas que uno pregunta para qué, si uno presentó una vez, el acta es el mismo, pero bueno, tienen sus requisitos y constancia de esto, constancia de lo otro, de personalidad jurídica, exento del IVA, exento de ganancia, domicilio de uno, domicilio de otro, y bueno, entonces yo, con el encargado que me llamó inclusive un día, le dije, bueno, voy a mandar lo que tenemos, aunque sea de, por ejemplo, asamblea, tampoco no pudimos hacer, queríamos hacer el tiempo y forma en abrir la asamblea, no, no hicimos también por el tema de distanciamiento social, y uno nunca sabe cuántos vienen, aunque creería que ahora más que más van a ir, van a ir muy pocos, ¿no es cierto? Este, y entonces envié como 24 fojas de documentación, que algunas sabemos que no están actualizadas, una de ellas es el tema de constancia de personalidad jurídica, que encima hay que hacer una boleta de depósitos por pagar el arancel en el banco, y el banco no está aceptando esos depósitos, y a su vez nos exigen que se haga la constancia emposada, y la emposada, la persona jurídica está en feria, o sea que hay estamentos del mismo gobierno provincial que no coordinan sus acciones, porque uno exige lo que el otro no hace, tan emposada, así que se complica todo, ¿no es cierto? Y preocupa, los atrasan, por ejemplo en la asamblea y todo, pero bueno, la vamos llevando, entonces mientras no están todos esos papeleríos al día como ellos quieren, tampoco nos viene el subsidio per cápita, ¿no es cierto? Así que tenemos ahorros y tenemos por ahí donaciones que fuimos reservando para esos casos de emergencia, y bueno, hasta ahora no estamos arreglando, pero se complica todo. Gracias.